Tenemos un año complicado donde hemos tenido que parar el tema de los sorteos de la rifa. Así que bueno, en este momento el tema de la donación, vamos a ver si el día 14 de este mes vamos a hacer el sorteo la séptima y octava cuota. Vamos a retomar en una palabra y vamos a hacer el sorteo de séptima y octava cuota, las dos juntas. Y el sorteo de pago total que se hacía en la quinta cuota, lo estamos haciendo en la séptima y octava. Entonces le pedimos a toda la gente que trate de ponerse al día con la cuota, al menos hasta la séptima y octava para llevarlo al día. Y bueno, todo aquel que tenga la posibilidad de hacer el pago total va a tener la posibilidad de entrar en un sorteo con buenos premios. Fabián, bueno, ¿se viene con retraso, digamos, en cuanto al pago, el cumplimiento de la cuota? Me refiero a esta situación que estamos viviendo. Y sí, se fue retrasando por el tema de que no hemos podido cobrarla, no han podido salir las cobradoras y no han podido cobrarla. Así que por eso venimos atrasados y estamos tirando dos cuotas juntas para alcanzar y llegar a enero y poder hacer el sorteo final en enero, ¿cierto? Esa es la idea. Por eso es que vamos a hacer las dos cuotas juntas y vamos a hacer la de pago total. Todo aquel que tenga la posibilidad hoy de hacer el pago total va a ser importante porque tiene la posibilidad en la cuota número 8, que nunca es así, siempre en la 4 y la 5 el pago total, esta vez va a ser en la cuota número 8 poder pagarlo todo y poder entrar, tener un premio importante, ¿cierto? Sabemos que, bueno, económicamente todas las instituciones están muy complicadas, en el caso de bomberos también, porque tengo entendido que no ha habido subsidios que han llegado hasta el momento, ¿no? No, la verdad que no. Hemos cobrado muy, muy poquito subsidio. De la provincia no se ha llegado a cobrar ni el 10% del subsidio, un 5% hemos cobrado, en realidad, que es un anticipo que nos han hecho, pero si bien el monto que se cobra en la provincia nos alcanza solamente para pagar los seguros de las unidades y del personal, ni siquiera eso hemos cobrado este año. El total del subsidio provincial son 690.000 pesos, de los cuales hemos cobrado 60.000 pesos. Entonces, ya te digo, es mínimo lo que hemos cobrado de la provincia. De la nación también hemos cobrado un 25% del subsidio total y ya estamos promediando, estamos en el mes 9 y, bueno, no lo hemos cobrado. Estamos todos, todo lo que estamos haciendo con, nos estamos financiando con el bono de contribución. Por suerte hay mucha gente que está hoy colaborando, comprando el bono de contribución, que no lo había hecho y lo está haciendo. Pero, bueno, también tenemos una merma por la situación que estamos pasando. Normalmente nosotros teníamos 2.000 bonos de contribuciones y este año estamos en 2.200, 1.300. También se nos ha caído el ingreso por ese lado. O sea, sí, estamos pasando una situación muy difícil. Vos sabés perfectamente que los costos para movimiento de vehículos y para todos son altísimos, tenemos un circo muy grande. Y entonces apelamos a la solidaridad de la gente, como lo hace siempre, que, bueno, que nos aporte con la compra del bono de contribución, que nos colabore de alguna u otra manera para que podamos seguir funcionando correctamente. Bien, reiteramos, si a vos te parece, cuándo va a ser el sorteo, los sorteos, para que la gente vaya tomando nuevamente nota para que se regularice de alguna manera. El día 14 de 9 va a ser el sorteo de séptima y octava cuota y de pago total. Así que, bueno, esperamos eso, que la gente pueda ponerse al día. Y, bueno, de esa manera, haciendo el próximo mes, si podemos hacer dos, sortear dos cuotas juntas, casi que nos pondríamos al día para poder llegar a enero para hacer el sorteo final. ¡Gracias! 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 Gracias.